Cada mañana hago el intento pero pienso en ti Estás metida entre mi cuerpo desde que te herí Y es muy tarde para no pensarte Sería pensar que el corazón pueda dejar de latir Busco en las calles encontrarte por casualidad Pero mis ruegos no se encuentran con la realidad Y no coincido contigo, será mi destino amarte sin poderte amar Tengo un millón de flores que quisiera darte Una vida entera para procurarte y espero el milagro Que me ames tú, dime qué me has dado, qué me está pasando Dime dónde y cuándo me quedé atorado Porque te amo tanto, no puedo evitarlo Tú vives en mí, dale una esperanza A mis noches largas, quíreme un poquito No me des la espalda, sálvame del frío y del maldito miedo Que pase el tiempo y cada vez me faltes más Vives en mis sueños Y no soy tu dueño Busco en las calles encontrarte por casualidad Pero mis ruegos no se encuentran con la realidad Y no coincido contigo Será mi destino amarte sin poderte amar Tengo un millón de flores que quisiera darte Una vida entera para procurarte y espero el milagro Que me ames tú, dime qué me has dado, qué me está pasando Dime dónde y cuándo me quedé atorado Porque te amo tanto, no puedo evitarlo Tú vives en mí, dale una esperanza A mis noches largas, quíreme un poquito No me des la espalda, sálvame del frío y del maldito miedo Que pase el tiempo y cada vez me faltes más Vives en mis sueños Y no soy tu dueño Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh aluminum de Gracias por ver el video.